¡Nabule, nabule, mi gente! Ya tú sabes que salió lo nuevo de TikTok, con la misma Malaika y el mismo Rika Twin. Ya tú sabes, míralos ahí. ¡El Rika y la Malaika! ¿Y tú fayas qué? ¡Y dice! ¡Nabule, nabule, nabule! ¡Nabule, nabule, nabule, nabule! ¡Nabule, nabule, nabule, nabule! ¡Nabule, nabule! Ya sabes, mi gente. Queremos ver sus videos de TikTok. Ya tú sabes, estamos activados. con la misma Malaika y el patrón de la Soca Rika Twin, ya tú sabes, producción de Carlos Hosh y somos New Panel Productions esto es Soca para el mundo, ya tú sabes Panel Soca, en la carta ya tú sabes Shaya